Iniciamos un nuevo periodo legislativo de una asamblea nacional que es el único órgano popular que tiene el respaldo de la mayoría de los venezolanos, que es la institución, la única institución autónoma en el país, que ha querido ser cercenada por un gobierno que lo único que ha buscado es el drama y el caos en los venezolanos, que ha sido el gran responsable de la gravísima situación que estamos atravesando los venezolanos y hoy asume la presidencia Julio Borges, nuestro coordinador nacional de Primera Justicia y es un reto para Primera Justicia muy importante enarbolar este año el liderazgo de la Asamblea Nacional para llevar esta gestión hacia lo que significa el contenido social que la gente está esperando, pero el contenido también reivindicativo y de cambio que la gente espera en un país donde se nos ha quitado la constitución y el proceso electoral como mecanismo para dirimir nuestra diferencia. Hoy tenemos a un presidente que ha abandonado la constitución, que ha abandonado su responsabilidad con los venezolanos, que ha hecho del daño a los venezolanos su única razón de existir como presidente de la república. Mientras tanto, hoy Julio Borges asume la presidencia de la Asamblea Nacional para ser la contraparte, el defensor del pueblo venezolano, el defensor del derecho que tenemos los venezolanos a vivir en paz, a poder decidir nuestro futuro, a poder tener un país donde podamos progresar, a tener un país donde podamos echar para adelante y en ese sentido nuestro compromiso con Venezuela, con los venezolanos, es a rescatar la libertad, a rescatar la vigencia de la constitución, hacer de esta Asamblea Nacional una Asamblea que no se doblega frente a los intereses del gobierno nacional, sino que por el contrario defenderá los derechos de los venezolanos para poder rescatar un camino de cambio, de paz, de democracia y sobre todo de progreso para todos los venezolanos. Diputado, ¿cuál es su apreciación? Vemos que el presidente de la república, Nicolás Maduro, hizo un cambio al gabinete ministerial. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que no hubo ningún cambio. Al final lo que hubo fue una reedición de caras que son los rostros del fracaso, que son los rostros de la violencia, que son los rostros del hambre, que son los rostros del desabastecimiento, que son los rostros de un país que lamentablemente ve como su gobierno está de espalda a los intereses nacionales. Los venezolanos hoy lo que claman es un cambio y ese cambio de gabinete no es otra cosa que el reencauchamiento de las mismas caras que han sido responsables de lo que estamos viviendo, con lo cual lo único que vamos a ver durante este año es la profundización de una crisis por un gobierno que es incapaz de resolver los problemas de los venezolanos. Para los venezolanos el tema no es quién es el vicepresidente ejecutivo, el problema es que Nicolás Maduro es el presidente de la república y es el presidente que ha hecho que tengamos que hacer las colas que nunca en Venezuela habíamos tenido que hacer, que la gente no consiga los alimentos para poder cubrir las necesidades de su familia, que el dinero no alcance y que ni siquiera los billetes se puedan conseguir en un país donde todo lo que hace el presidente es un gran disparate, que se convierte en un caos de vidas para los venezolanos. Hoy si asumimos una asamblea nacional donde quienes estamos representando al pueblo fuimos electos por una gran mayoría que nos ha